Pese a que hace más de una semana, la Junta de Coordinación Política exhortó a tres comisiones a sesionar con urgencia para incluir, una vez más, el juicio de procedencia en la Constitución Local contra Juzgadores, la figura que permite su desafuero y poderlos procesar penalmente, estos cambios siguen atorados en el Congreso del Estado. La petición surgió en el contexto de la denuncia contra el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José de Jesús Covarrubias Dueñas, por el presunto abuso sexual de una menor de 15 años. La única comisión que ha sesionado para aprobar la reforma es la de puntos constitucionales, y a pesar de que Seguridad y Justicia, presidida por Morena, así como la de responsabilidades que tiene el PAN, sesionaron la semana pasada, el tema no fue incluido. Durante la legislatura 61, los diputados locales aprobaron quitar el fuero a los funcionarios estatales, pero tras una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo estos cambios para los juzgadores y los legisladores omitieron regresar esta figura a la Constitución. Frente al periodo vacacional que se avecina en el legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez, aseguró que no batearán dichas reformas hasta el próximo año y será este viernes cuando avancen comisiones. Esperemos sacarlas esta misma semana, ya en comisiones, ya hemos platicado con algunos integrantes de las comisiones, tanto de puntos constitucionales como de Seguridad y Justicia, para que puedan sesionar esta misma semana y poder generar el dictamen que nos permita ya la siguiente sesión de pleno aprobarlo. El legislador manifestó que el posible inicio del proceso de desafuero contra este magistrado depende de la Fiscalía Estatal porque deben recibir una solicitud por parte del Ministerio Público para iniciar con él. Descartó que exista la intención de proteger a este juzgador en el Congreso. Absolutamente, no es un acuerdo para no protegerlo, es un acuerdo para acompañar a la familia, que se haga justicia. Estamos verdaderamente consternados con lo que ha pasado. Hemos hecho público en la Junta de Coordinación Política nuestro respaldo a la familia. Para iniciar un juicio político contra el funcionario, dijo que esperan la ratificación por parte de los abogados y la familia de la menor.